Vale, tenemos alguna que otra novedad Por ejemplo, mirad, todo lleno de cofres He colocado un pokejo Madera y fibras Aquí tela, lana y cuero Piedra y paldium Metales Los órganos y demás Pólvora Oh, ¿y en este? Ah, partes de enemigos Bueno, de enemigos, de... De bichos Me habéis pillado, ¿no? Aquí tenemos, pues, algún plano Por cierto, me encontré un cofre rojo Y lo abrí Y me dieron este plano, unas monedas Y no recuerdo qué más Bueno, mirad todas las bolitas que tenemos Para hacer buena racha y subir levels Si todo sale bien Nos vamos hoy a por otro bot, chicos ¿Qué os parece? Abre, hombre Hola, buenas tardes Ah, también ha habido pequeños cambios En la distribución de los pals Que tenemos por aquí He puesto a la cabra Porque la cabra Tiene la habilidad Para encargarse de esto De aquí De la siembra Y aquí no puedo hacer más lingotes Vale, antes de nada Vamos a ver si puedo hacer Mesa de trabajo de calidad Yo te diría Que es importante ir haciendo, la verdad Creo que sí Vamos a dejarla hecha Ahí, por ejemplo ¿Qué más tenemos? Mesa de curandero medieval Pero me faltan clavos No sé si podría hacer clavos Mesa de elaboración de esferas Me faltan clavos también Eh, la terma se la tengo que hacer Pero me falta fluido pal A ver si puedo hacer algún clavito ¿Cuántos puedo hacer? ¿Siete clavos? Vamos a hacer seis de momento Vale, mesa hecha Ahora miraremos a ver lo que nos ofrece Invasión Unidad de exploración de los furtivos Me cago en su puta madre Espérate ¿Dónde? ¿Dónde están los furtivos? ¿Qué son? ¿Tocotocos? No los veo No lo sé Hasta que no lleguen No lo voy a saber Ahí están ¿No? Vaya Mira Mira, se me cruzan conmigo Y no me hacen nada Son imbéciles Vaya Quería tirárselo al que Al que le quita un poco de salud Ojo Que lo capturo, ¿eh? A ver si puedo Hacerme con un humano Vaya Lo he capturado Tiene toda la pinta A ver si puedo pillar otro Ala, muere Ojo que A ver, a ver, a ver El chulito A ver si lo puedo pillar Será por Pokéball Por esfera Perdón Ojo Ojo Ala mío Ya tengo dos Dos humanos A falta de uno ¿Qué te parece? Novato de los furtivos Sí Se pueden capturar humanos Míralo Novato de los furtivos Tiene rapidez Y tal Y luego este Acalorado Es ocioso Y este es ocioso También Bueno Pues un par de humanos ¿Qué le hacemos? A ver si capturo a este Para que me vaya contando Para hacer La racha Ala Pillao Pedigos Ah coño Huevito Huevito Que este no lo he abierto A ver Que me dais Otro Nox Tío Siempre me dan al mismo Oye No guardéis esto aquí Cabrones Voy a poner uno de fuego A ver que pasa Déjalo ahí Diez minutos Bueno Venga Y esto que me da Ah mira Puedo hacer la ballesta aquí Y la armadura de pelaje La voy a hacer Porque es mejor Hostia Pero esto va a tardar Vamos tú pingüino Ayúdame Échame una mano Ala Armadura de pelaje La cambiamos por la mía Ojo eh Y esta ¿Cómo puede ser que proteja más? Esta armadura Que esta Defensa 15 Defensa 35 Eh Si si Pero es más Míralo Es como los típicos juegos Estos de Que haces una armadura Que parece más ligera Y defiende más En fin Métela aquí Quiero hacer La mesa de curandero Estaría bien Pero quiero hacer la de Elaboración de esferas Pal Es la que quiero hacer primero Luego ya Haremos Las demás Así Vamos A ver quién me ayuda A construir O A ver Si Mega esferas Ah pero no tengo pa' una De momento No hagas nada A ver ¿Qué más puedo hacer aquí? La ballesta me gustaría Pero voy a necesitar más metal Y el hacha de metal La quiero hacer Y el pico de metal También Vale Necesito Cuatro Y cinco Son nueve Y nueve Dieciocho Dieciocho Lingotes Más Ponle alguno más Para hacer clavos Vale Y me tengo que hacer Por cierto Que estoy imbécil Esto El escudo Porque yo me creía Que era un escudo De los que te proteges Así Poniéndotelo delante Pero no Es tipo Un escudo de energía Y se va recargando Cada equis tiempo A ver Vamos a hacerlo Esto va equipado Aparte Esto no te ocupa Tiene su propio hueco En el En mi equipación Ahora lo veréis Ala Escudo Y se pone aquí Y esto es como un plus ¿Ven la barra azul? Justo ahí abajo Encima de la barra de salud Pues eso es el escudo Estoy Y yo también Uh No lo sabía No lo sabía La verdad Al principio Dudaba de ello Fijaos Bastante bien de monedas Y demás No le he dado Ala que falso Toma ¿Qué? Joder El pingüinito Se hace Se hace el chulo ¿Eh? Ala Pillao Vamos a hacer La movida Esta ¡Oh! Venga va Ayúdenme a construir Ayúdenme Ala Finalizado Venga Daos un bañito Anda Que sé que estáis deseando Cabrones Vamos a darnos una vuelta A ver si pillamos también Algo de metal Y hacemos más cositas Si capturo algún bicho más Mejor Y por cierto Soy level 15 Cuando estuve fuera de cámaras Subí un level Pero bueno ¿Qué le hacemos? No lo pude evitar Mejora de parámetros ¿Qué le subo? ¿La carga? Venga va La carga Me sirve Míralo ¡Oh! Mejorada Construir mesa de curandero Y soltar otro pal más En la base a trabajar Vale Espérate Voy a Reparar el pico Que luego se me va la olla El que sí que sirve Para picar piedra Es el Tombat Igual debería hasta ponerlo En la base Tombat Mira a ti te voy a añadir A la base Este tiene recolección Tal no sé qué Vamos a añadir a ese Y a Fox Park Para que vaya quemando Los minerales De momento madera tengo Así que lo cambiamos Por el 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 ciervo Y eso Mismo ¡Hala! Ayúdenme a construir ¡Ayuden! ¡Hala! Muy bien Muy bien Sigan currando ¿Cuántos puedo hacer? 19 Ponte aquí a hacer 10 Y aquí ponte a hacer el resto Y si puede salir este coleguita a ayudar Pues venga Así los va a ir haciendo el doble de rápido Y ahora Mesa de curandero Que la vamos a hacer Pues aquí al lado de la otra Por ejemplo Ahí Vale Ir haciéndola Que voy a hacer una cama También Que si no os quedáis sin dormir Imbéciles A ver Al final se salen del área ¿Eh? Como siga poniendo camas por aquí ¡Hala! Las construyo yo ¡Ah! ¡Ya estaría! Mejor a la base Construir nevera portátil Pero esa ni siquiera me la he aprendido ¿No? Nevera portátil ¿Dónde está eso? Mírala Venga Prendetela Chillín de chillet Este lo quiero aprender también Molino harinero ¡Joder! Son muchas cosas Tío Demasiadas Demasiadas Te diría yo Y el letrero este ¿Cómo funcionará? Me lo voy a aprender Porque si Y el arnés de Foxparl Me lo voy a aprender también Que igual lo hago Y esto no sé ¿Qué puedo hacer con ello? Pero venga Desbloquéalo también Dos puntos De momento no desbloquees nada más ¿La estáis construyendo? ¡Ah! Ya lo han construido ¡Ole! Claro Si me ha dejado hacer eso ¿Cómo que te hará sentir mucho mejor? Al tomarlo Aumentaré enormemente La velocidad de trabajo Pero reduce la cor No sé lo que es la cor Aumenta la velocidad de trabajo Pura debilidad y depresión Úlcera estomacal y fractura Resfriados y esguinces No restaura PV Pero esto sí No lo sé Flores bonitas Pero ¿Dónde saco eso? No lo sé Ya habrá tiempo Hay que irse de excursión Voy a construir todo esto Y nos vamos de excursión Que hay que hacer varias cosas La primera Mira Vamos a ir a por este A por Penking Vamos a cargarnoslo Y aquí está la torre del sindicato Rain O sea me voy a cargar a Penking Y cuando me lo cargue Vamos aquí Así que ya sabéis Uy Ven No me da para las dos cosas Mira voy a hacer La ballesta Sí La ballesta Y el pico Porque así puedo pillar ¿Sabes? ¡Hala! A ver Ballesta ¿Dónde está la ballesta? ¡Oh! 33 flechas Se ha gastado de las mismas que el arco Vale Vamos a dejar aquí haciendo ¿Cuántas puedo hacer? ¿21 nada más? Venga Haz unas 20 ¡Pico! De metal ¿No? Sí Luego sería el hacha Vale Iniciar producción ¡Ah! ¡Ya lo ha hecho el pico! ¡Hostias! ¡Qué bien! Ven Vuelve Ponte ahí No Ponte ahí a hacer flechas ¿Estás haciendo flechas? ¡Bien! Vale Vamos a guardar el pico viejo Lo vamos a guardar aquí Pico de metal No Este El de metal Es el mío Ahora ¡Ah! Esto ya me va gustando más ¡Ah! El letrero Yo lo quería probar Pero no se puede poner en la pared Es que claro Lo quería poner en la pared Para poner los nombres de los cofres Y eso Pero es que no te deja Yo me diría que era para ponerlo en la pared ¿Y esto ya? A ver Sí Vamos a abrir hueviño A ver qué sale Un Fox Park Ya lo verás Arsox ¿Cómo? A ver Arsox A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, compañero A ver Ojo, eh Y sirve para recoger madera Este bicho Madera y supongo que encenderá los hornos ¿No? Vale Vuelve, vuelve Hostia La cabra Saraman Biche Me ha gustado Ay ¿Qué he hecho? La he liado Ah, no, está aquí Me ha gustado este, eh No me lo esperaba Requiere sillín de Arsox Vale Pues Arsox Te cambiamos por este ¡Hala! Sé feliz Saraman Biche Ahí está Bien Y estos Lo que quiero hacer es Llevármelos por aquí Ocultarlos Para No hacerme líos Y no agobiarme Con los espacios Y demás Madre de Dios ¿Pero qué suena? ¿Qué están liando ahí? Se les raya la cabeza, eh Este no ayuda en nada Este mola Le voy a poner hasta mote Espérate Chillet Te vas a llamar Pisilla A la pisilla Muy bien Vamos a ponerles Otra camita Venga Porque vamos a meter a otro ¡Y! ¡Mimita! Mira Lo que hago yo Lo hace él ¿Qué pasa, colega? A la trabajar vosotros Haceros la cama, tío Dejarme en paz Tío, este tiene bastantes cosas también Venga Tú A la sala Alcena Amigo Probamos la ballesta Oh, eh Vaya Puta mierda De disparo Ha sido ese A ver, a ver Asómate No te puedo ver Desde ahí Bueno, ese no ha sido Tan mierda, eh Menudo tiraco Le he pegado Poca broma Un tiro más Y ahora Eres mío Vamos No Vaya Me la ha liao Vamos Quédate ¿Vale? Eres mío Registro Nightwing Se lleva a los pales Recién nacidos al nido Y los cría en lugar de sus padres Cuando se hacen lo suficientemente grandes Les da caza A la que cruel No A la que cruel Tío Bueno, y de que me sorprendo con este juego A la pilla Movidas Ay, soy nivel 16 ya, eh Cuidado Mejora de parámetros Hostia, la carga Es que es tentador, eh Venga, va Un puntito a la carga Si logro pillar alguno más Que me falte Para hacer la cadena Como por ejemplo Tú Ay, lo he matado Fuck Mierda Oh De un ballestazo lo he matado Pero que huevos Hostias, tú A ver Vamos a hacer la prueba Ajá No me has pillado Imbécil Ven Sé que tengo uno Pero si puedo ir pillando alguno más Pues mejor Au Ven, me ha quitado el escudo Joder, tío Déjate atrapar Hombre Creo que no es tan difícil De entender Uff No se quiere dejar atrapar Oye Está cabezón El bicho Ahora Ala Dinosaur Ya llevo dos Por cierto Hay Los que llaman Los shinies No son shinies Son más grandes De la cuenta Pero Sí que me gustaría Pillarlos Vamos Pilla otra Cabra Salaman biche De esta Otra alpaca Otra cabra Anda que estoy yo bien Otra va Pues venga Se pone a tiro Ala Vale Bien Es importante Para subir experiencia A ver si le pego Un tiro así normal ¿Eh? Coño Cógelo ¿Qué hace ese ahí arriba Me pregunto yo Mira Haces así Le das a la R Y guarda directamente Oh Maravilloso Lo del botón mágico Hacha de metal Iniciar producción Hacha de metal Ya podemos guardarla De piedra Bien 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 A ver Technology De nivel 16 Puedo hacer cosas ya Mega escudo Armadura de pelaje Inifuga Cofre de metal Esto van a ser los cofres guapos Sillín de Arsox Y plantas ornamentales De pared El mega escudo Venga va Mega escudo Me interesa El sillín Ahí va Sillín de Nightwing Venga De acuerdo Está bien Más convencido No tengo muchos puntos Vamos a hacer el sillín De este Vamos a hacer esto También Y de momento Así Mega escudo ¿Y para qué me he fabricado Yo el otro? Qué gilipollas Tío ¿Ya puedo hacer La esta? Oh Ya estaba bien Vale Ahí te he visto Ahí te he visto Vamos a ver ¿Dónde hago yo esto? ¿Dónde hago yo esto? Lo voy a hacer en mi casa Supongo ¿No? Aquí A los pies de mi cama Para la comida Ayuden Ayuden Vamos Que es un minuto Ayuden Ala Abrir Vale Y aquí podemos ahora Espérate Voy a ver si tengo algo de comida En alguno de estos No Se habrá puesto mala Seguro ¿Qué vamos? ¿A por el boss o a esto primero? Yo es que iría por el boss primero Fíjate lo que te digo De hecho sí Voy a ir a por el boss Vamos a ir a por él Venga Voy bien equipado de todo Cogí las flechas No me han hecho las flechas Tío No hombre no Teletransporte Ah mira Bien Construir olla Plantación de trigo Y molino de harina Vale no De momento no Vámonos aquí Vamos a pelear Contra el pingüino Le partimos la madre Y se llama Penking O sea que sí Esto primero Luego esto de aquí Y luego ya Iremos viendo Madre mía Hasta llegar a estas zonas Y por aquí No sé si he estado mucho Creo que tampoco ¿Dónde está este? Ah aquí Para adelante Por aquí tiene que estar Pero no se le ve Tío No se le ve Ah Reino del pájaro de hielo Pero Ah Que me tengo que meter aquí Entrar en la mazmorra Hostia Es una mazmorra Tío Venga va Sí Vamos a entrar ¿Y dónde está él? Ah Míralo Míralo Pero me debería cargar A estos primero ¿No? Lo va a atacar el grande Tiene pinta Sí Se ha enfadado Por atacar a sus crías ¡Hala! No hombre Pero quita Que voy a capturar A tus crías Encima que no las quiero matar Que las quiero quedar Para mí Vaya Au Nada, nada Mal, mal negocio ¿Eh? No, 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 no Me ha Vamos Me ha destruido Pero que flipas Hostia Es duro ¿Eh? ¿Vale? ¡No! ¡No! No, 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 no Pero teniéndolos, voy a ir a... Allí, a la torre esa. Vamos a ir para allá. Luego venimos a por el boss. Venga, está bien. Me ha roto el puto equipo defensivo. Coño, la armadura. Otro Fox Park. Le pego un ballestazo, a ver. ¡Oh! ¡Hostia, eh! Me toca. Vamos, píllalo. Pillao, creo. Temis. Pero es que si le pego la cabeza lo reviento. ¿Ves? Lo reviento de un disparo, sea donde sea. Artillero. Ah, mira, el lore. Vamos a pillar el lore. Ojo, eh. Que hay aquí una base de cabrones. Muerto. Muerto otro. Madre, revienta la ballesta, tío. Píllalo. Venga, otro más. Luego vendemos a los humanos. Hacemos tráfico. Ah, cabrón. Déjate atrapar, hombre. Ojo. Ojo. Ah, qué cabrón. No le veo, no le veo. Quita, quita. Pero... Ha sido sin querer, ciervo. No me toques los huevos, tío. Estás en todo el medio. ¿Qué? 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 Píllalo, hombre. Y a este también, coño. Lo que le cuesta. Vamos. Joder. Ah, se lo ha cargado. Y a mí también me ha cargado. Me cago en su... Me meto una hostia. ¿Dónde está el TP? Vamos a pillarlo. Alas, TP pillado. Sirve. Y mi muerte... Está para allá. Ah, por todo el medio de los cabrones estos. Pero los rodeo. Ya está. Y no pasa nada. Allí están mis cosas. A ver, bájate del lobo. Vuelve. Dámelo todo. Han desaparecido los ciervos. Su puta madre. Artillero de los furtivos. Espérate. Le voy a meter un ballestazo en la boca. No. Vuelve, vuelve. Ay, tienen un Pikachu ahí en medio. Bueno, un Pikachu. Un Pocochu. ¡Hostias! A ver si le pillo a este que lleva metralladora. Y ya que está solo... ¡Ojo mío! ¡Ojo mío! No, lo tenía, pero en el mundo cooperativo que tengo con los chavales. Es que me voy a hacer líos. Claro, es normal. 29 esferas, eh. No es que sean tampoco demasiadas. Me los cargo. Bueno, los capturo para hacer la rachilla. Si es que es lo que quiero. Hacer puntos también. Bueno, ese no ha podido ser. A este le he reventado. ¡Ay, se ha escapado! ¡Joder! Pero, tío. ¡Qué descompensado! ¡Coño! Lo que le ha costado. A ver. Torre de no sé quién. ¿Y aquí qué va a haber? Participa en una batalla de jefe. ¡Ah, pero esto es el primer boss! ¡Boss! ¿No? ¿Qué hago? ¿Lo intento? Voy a intentarlo. A ver. Ojo, que sale cinemática y todo. ¡Anda! ¡Me va a enfrentar una waifu! ¡Anda! ¡Anda cómo mola el diseño, eh! ¿Qué tienes, amiga? ¡Totoro diabólico! ¡No te preocupes! Zoe y Grisvolt. Bueno, ¿a qué nivel estarán estos? Que lo mismo están aquí. ¡Ayúdame! Pero le voy a poder capturar al bicho, ¿o no? Hombre, si lo hago así con paciencia, me lo acabo cargando. Eso seguro. ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, Shif! Menos mal que este perrete aguanta, eh. Vaya. ¡Uy! ¡Hola! Vale, vale, esquivadiña. Te pega demasiado, eh. El Totoro diabólico. Cuidado, cuidado. ¡Uy! A ver, ¿qué vas a hacer? Vaya. Pero qué cojones. Bueno, si se queda y atasca. Vamos, vamos. Este bicho me molaría tenerlo, eh. Pero no sé si se lo voy a poder quitar. Yo creo que no, ¿verdad? Quita, quita. Uy, me estaba apuntando, eh. Mira cómo aguanta, Shif. Lo que no sé qué nivel tendrá el bicho este. Es que no lo pone ni nada. A ver, está facilita, eh. Es duro, porque es duro. Pero es fácil. Te aprendes un poco así el patrón de ataque. Ahí va. Y ya estaría. Poco a poco. Sí, hombre, sí. Ahora mismo. Vaya. Se tuvo que frenar. Oh. ¿Llegarán las flechas? Yo creo que sí. ¡Uah! ¿Cómo aguanta, Shif? Puto amo, eh. Oh, oh. Sí, hombre. Sí, hombre. No sé si esto lo voy a poder capturar. Es que no tengo ni idea. Cuidado, cuidado. Ajá. Imbécil. Cómo le gusta reírse. Me cago la puta. Vaya. Eso no me ha hecho mucho daño. Oh. Anda que no la ballesta, eh. ¿Qué hago? Le tiro una bola. A ver. Ah, es de nivel 10. No le afectan las esferas. Hay que reventarlo, me guste o no. Pues sal, sal. Siga ayudándome. Va a caer, pero entre terribles sufrimientos. ¡Hala! Boss eliminado. Ha derrotado a Zoday y Grisbolt. Puntos de tecnología obtenidos, 5. Y ahora tampoco lo puedo pillar. ¡Hala! ¡Hala, quinta verga! Bueno, pues ya estaría. Desbloquear teletransporte. Aquí arriba de la torre estoy, pero... ¿Y qué? ¿Y qué hago? No sé por qué he hecho eso. Vuelve. Eso sin querer. Ay, no escala la torre, eh. No la escala, tío. Ah, este ha sido fácil, eh. Ha estado facilito, la verdad. Pero no sé por qué quiero este teletransporte. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener esto? Para observar un poco el horizonte. Porque otra cosa... A ver. Sí, supongo que es para eso. Ya no tengo misiones de tutorial. ¡Vamos, cabrones! A ver. Vamos un momento a mi base. Te voy a reparar. Y esas cosiñas... Me creía que me iban a dar al bicho este, tío. Putadón. ¿Cuántas de estas puedo? ¡Siete! Venga. Hacemos estas siete primero. Y ahora hacemos de las otras también. Mira Sparkit. Tiene categoría eléctrica. Eléctrica. Puedo hacer una cama más y meterlo aquí. ¿Qué hago? Le hago una cama más y meto el eléctrico. Venga, va. Sí. Vamos a hacerlo. Y vamos a meter a este. Alguará, supongo. Tecnología. A ver. ¿Qué nuevo tenemos por aquí? Nivel 17. La olla. Calefactor rústico. Lanzacohetes de penguyer. ¿Pero qué cojones? Para desbloquear. La olla. El cofre de metal. Calefactor rústico. ¿Y qué? ¡Ay, esto mierda! Me da para una de las dos cosas. Vamos a hacer el huerto del trigo. De momento. Cápsula de concentrado de pal. Sí, sí. Apréndelo. Anda, espérate. ¡Ala! Que me estoy pasando cosas, tío. Bolsa de comida pequeña. Y pistola de agarre. Vale. Me gusta. ¿Y esto qué? Megapistola de agarre. Pero esto no puedo todavía. ¿Por qué no puedo? Ah, son dos puntos. No puedo. Ojo, eh. Pues, a ver. Vamos a mejorar parámetros. Que tengo un punto. Ataque. Me sirve. Hay que mejorar un poco de todo. A ver. Calefactor rústico. Aumenta la temperatura de la base. No es que despida mucho calor, pero te servirá si hace algo de fresco. Es necesario que un pal de fuego lo encienda. Vale, ya lo haremos. Supongo. No sé. ¿Qué más? La cápsula esta. Componentes de esos. ¿Dónde los consigo, tío? Cofres de metal. ¡Oh! La olla. Necesito metal. Plantación de trigo. Esto sí lo puedo ir poniendo. ¿Es más grande que estas? Sí. Sí que es más grande. Sí. Sí que lo es. Ponla ahí. Y que vayan a currar. A las curren. Cabrones. ¡Ay! Y la bolsa esta también. Venga, hazla. Sí, sí. Vamos a hacerla. Todo lo que sea mejorar nuestra calidad de vida, mejor. ¡Hala! Bolsa de comida automática. Y esto ahora, llevándola. Yo me pongo, por ejemplo, aquí los huevos, ¿no? ¡Anda! Y se los come automáticos. Como su propio nombre indica. Vale. Me gusta. Vamos a hacerla. 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 Gracias por ver el video.